Y escuchen esto, por publicar información falsa, falsa sí, le fue suspendida la cuenta de la red social ex al dirigente Luis Ratti, miren lo que sale cuando uno mete en el Twitter Luis Ratti, suspendida la cuenta por violar las reglas de Twitter, es decir, por difundir información falsa, ese que se hace llamar Ratti presidente, ese precisamente quien aspira a dirigir los destinos de Venezuela solicitó a la Contraloría si Enrique Capriles puede optar a ser candidato presidencial y esto lo tuvo que publicar la cuenta ex de Polianalítica, las declaraciones de Luis Ratti. Luis Ratti, le estoy haciendo un favor a todos al solicitarle a la Contraloría General de la República el estatus de Enrique Capriles, el pueblo, él puede o no ser candidato, está o no inhabilitado y si lo está, hasta qué año, se pregunta Luis Ratti, es decir, dejó tranquila María Corina esta semana y ahora entonces esta semana el turno es del candidato de Primera Justicia, Enrique Capriles Radonsky. Rumbo a las primarias. María Corina Machado no se va a retirar de la contienda electoral a pesar de su inhabilitación. El periodista Vladimir Villegas publicó en sus redes sociales información de ese comando de campaña que vemos a continuación en pantalla. Decisión del equipo de María Corina Machado, ella no declinará su candidatura en caso de ganar nominación. Insistirán en solicitar más presiones de Estados Unidos para lograr su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, independientemente de que la plataforma unitaria acuerde normas de su sustitución de candidatos. Incluso existe el convencimiento en el comando de María Corina Machado de que la alianza con la plataforma no sería necesaria porque los números le dan incluso para derrotar ella sola a Nicolás Maduro. Y Víctor Márquez, integrante de la Comisión Nacional de Primarias, desmintió los rumores sobre la renuncia de candidatos que participarán en la elección del próximo 22 de octubre del 2023. Se conversó con dos de ellos y dijeron que no se retirarían hasta este momento ninguno de los 13 candidatos. Se ha planteado retirarse, esto lo dijo Márquez en una entrevista concedida al circuito Unión Radio de Venezuela. Publicó el sitio web La Patilla. En cuanto al buscador de centros electorales en el extranjero, indicó que se está trabajando para activar todos estos centros electorales fuera de Venezuela y que esperan que la aplicación web se active en las próximas horas. Y Andrés Velázquez, candidato a las primarias por el partido Causa R, aseguró que no está de acuerdo con la discusión de una posible sustitución de candidatos antes de las elecciones del 22 de octubre. No lo aguanta y por eso es por lo que yo mantengo firme la posición frente a algunos planteamientos de que hay que discutir antes del 22 de octubre un mecanismo de sucesión porque no puedo entender que estamos convocando al pueblo a elegir y ya antes de elegir estamos viendo un mecanismo de sustitución. Estamos pidiéndole al mundo entero elecciones libres donde participen todos y hacia adentro hay quienes plantean que hay que establecer un mecanismo de sustitución. Eso es sencillamente inaceptable. Aquí lo que hay que discutir una vez que se haga la elección el 22 es cómo defender ese candidato y lograr con la comunidad internacional y a lo interno el derecho de los venezolanos a proponer su candidato como efectivamente lo será por esta vía de la primaria y que en efecto se respete. Eso es lo que está sobre la mesa como agenda desde mi punto de vista y no ver qué mecanismo usamos para sustituirlo. Es decir, no ha sonado el primer round de la pelea y ya estamos tirando la toalla. ¿Qué es eso? Eso no se entiende. Pausa, ya venimos con más. 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 Pausa, ya venimos con más.